¡Suscríbete al canal! Así que si les parece voy viendo si me dejaron algún tema de ella, si no me dejaron algún tema de ella directamente buscaré la canción o las canciones más visualizadas y me fijaré qué onda en ello entonces. Bueno gente no hubo sugerencia de Denise así que me basaré en lo que les acabo de decir. Me han hablado de ella, recuerdo que me la han pedido y nunca tuve el placer de conocerla así que esto va a ser una primera escucha y vamos a ver directamente qué género tocará directamente. Así que bueno sin más vueltas vamos a buscar su nombre a ver qué nos traerá Denise con su música. Vamos poniendo ya los filtros, número de visualizaciones. Ok, tengo a Lola Indigo, bueno con 48 millones de visualizaciones, 20 millones por acá, bien, bien, bien. Ok, ok, entonces vamos a hacer así, vamos directamente a subir este video. Esto ya es un mix, esto es un tema de hace 3 años, 2 años. Bueno, vamos directamente con las dos más escuchadas de YouTube directamente, así que no doy más vueltas, vayamos entrando a este video. No sé qué escucharé directamente, pero no estoy para prejuzgar nada de esas boludeces, estoy para escuchar y directamente decir una opinión sincera ante lo que escuche, ¿no? Perfecto, vamos ya frenando esto, vamos maximizando la pantalla, si esto anduviera más rápido yo no me ofendería. Perfecto, vamos haciendo el cambio de escena, gente, vamos ya colocando los auris y bien. Gente, vamos entonces con Lola Indigo, Dana Paola y Denise Rosenthal Santería, a ver qué onda esto. Lola Indigo, Dana Paola y Denise Rosenthal No fue culpa mía, solo estaba jugando, te hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí, yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí, yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene y es mejor que sepas. Es movido, es movido. Hoy te lo avisaba, que tengo mala fama, eres mi muñeco y te haré vudú, hoy arde en fuego por tu actitud, tu mala hierba no es tabú, serás siempre un diabú. Cuando tú venías, cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besabas, me estabas imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando, te hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí, yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar. Ojalá y ojalá y ojalá y que te mientan y ardas por ahí, ya no son la presa y es que todo se regresa, yo que tú me poní a restar. Yo ya no quiero tu llanto, óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto. La bolsa es muy divina, a mí me cuida mi santo, es que soy dueña de mi vida, decidida, saco las garras y me hieren, no lastiman, esta vez para ti, ahora te puede ir. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besabas, me estaba imaginando, no fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí, yo sé lo que tiene pero ya no me entretiene, eso ya no lo vuelvo a probar. Ango sigue en el party, no lo indigo, solo los niveles. Bueno, claramente no es un género que me agrade, no es algo que me guste mucho directamente, no voy a ser sincero, obviamente. Pero sí me gusta su voz, me gusta cómo tiene ese manejo vocal sobre todo. Musicalmente, si les soy sincero, no es de mi estilo, claramente. Comprendo que son canciones más que nada para globalizar o para hacer un boom de momento. Supongo que esta canción cuando salió fue impresionante, claramente. Pero musicalmente, este género no es de mi agrado. La voz de ella me encanta, me encanta esa manera de cantar. Me gusta muchísimo cómo expande su voz, ¿no? Se la nota que hace mucho a voz de cabeza y con total facilidad, ¿eh? Realmente tengo ganas de escuchar otra canción de ella, vamos a seguir con la otra. Pero estoy muy curioso con su voz, ¿eh? Creo que directamente ella hace unos recursos vocales impresionantes. Bueno, obviamente el resto de las chicas, no sé quiénes son directamente, me van a asesinar con eso. Pero tampoco me gustaron la voz. Pero no las conozco, no las conozco. Y bueno, también, claramente, alto humor soy, no entiendo nada de esto. Pero de por sí solamente les puedo decir de la voz los recursos que hacen, ¿no? Creo que ambas chicas lo hacen perfectamente bien. También apuntan hacia ellos directamente con esta canción. O sea, apuntan directamente hacia el género bailable, más que nada. Esto que será un estilo pop, quizás. Prefiero que me lo digan ustedes directamente. Pero bueno, un ritmo movido, ¿no? Un ritmo movido que puede gustar. Tampoco es que te digo que si lo ponen en el boliche voy a estar como una hurtiva ahí. Pero no sería una canción a mi gusto directamente para escuchar solo, ¿no? Pero de por sí me gustó la voz de Denise. Me parece hermosa. Así que sin más vueltas, gente, vayamos directo al otro video. Directo, gente, lo vamos frenando. Maximizamos la pantalla. Veamos qué será de Denise Rosenthal. Lucha en el equilibrio. Yo soy un castillo imperfecto. No necesito más fundamentos que mi voz. Así yo voy construyendo con mis virtudes y defectos lo que soy. Me encanta su voz, me encanta su voz. Y la guitarra haciendo el ritmo. Es como voz de pecho está. Ahora, eh. Todo va a ser muy bien. Manera de cantar, ¿eh? No, 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 no me digas que esta es pretensión Boca roja para mi corazón es mi decisión Buenos cambios musicales, ¿eh? De pasar al ritmo movido a un ambiente chill Y el sonido del agua concluye muy bien esto Buen punto para el video, ¿no? Excelente ¿Desde la lírica será que está hablando de una filosofía y valores? Este tema me agrada más No, 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 no me digas que esta es pretensión Boca roja para mi corazón es mi decisión Suerza que vive mis dolores Que quita los temores Que quiere pasión ¡Wow! Muy bien ahí la voz de cabeza Agresividad y despecho Expandiéndose ¡Wow! Muy bien expandida la voz ¡Wow! ¡Qué buena manera de vocalizar que tiene! ¡Wow! ¡Qué buena manera de vocalizar que tiene! ¡Wow! ¡Qué buena manera de vocalizar! Muy bien ahí Excelente los instrumentos de viento Con toque de arreglo de guitarra Me encanta como hace la voz de cabeza Su voz aguda me da paz Esta es la lucha de equilibrio El cuento que escribimos Y vamos a construir Muy bien Muy bien esta canción Muy bien esta canción Sorprendido sobre todo Si les soy sincero Creo que me gusta más Lucha en el equilibrio Que la anterior canción directamente Y por qué lo digo Siento que hubo mucho Mucho más completo musicalmente No sé si decir que esto fue más comercial De hecho claramente La anterior sí fue comercial Lo cual no tiene nada de malo El tambo de la base Que sea comercial o no No tiene nada de malo Simplemente a mi entender Es más fácil de digerir todo Por si esta canción Me gusta mucho Me gusta mucho Esa onda alegre Siento que esta canción Abarca hacia un público Más expandido Que la anterior Al menos a mi gusto Directamente Siento que esta canción Es para moverse más Y compartir más La alegría Y creo yo Que el punto clave De esta canción Más allá de que su voz Es hermosa Me encanta su voz Me encanta Cómo hace esa voz de pecho Cómo hace esa agresividad Al cantar No sé si la palabra Es agresividad Porque es como una voz Más fuerte directamente Pero ojo Como arañándose a ello Y ya me da a entender Que su voz Da para todo Siento que es una voz Muy completa Solamente con dos canciones Me bastó para entender La magnificencia de su voz Su voz de cabeza Al hacer esos agudos Me da una paz absoluta Una paz absoluta Me encantaría De por sí Claramente Cómo será su voz Su manera de cantar O interpretar las canciones En un acústico Siento que ahí Podría apreciar Más su voz Y me encanta Me encanta realmente Me encanta conocer Más de ella Claramente me quedo Con lucha en el equilibrio No sé a qué apuntará La lírica Si es más Como les digo Directamente una filosofía Humana Si es más que nada Los valores Valores humanos Directamente Esa enseñanza Que nos pueden dejar Nuestros abuelos Nuestros padres Etcétera A futuro con nosotros Nuestros hijos Etcétera De por sí No estoy para hablar De la lírica Tal vez a futuro lo haga Pero de por sí Esta canción Lucha en el equilibrio Me encantó Claramente me quedo con ella Y siento que directamente Como les digo Y te repito En mi opinión No quiere decir Que esto sea así Que es oficial Nada de eso Simplemente siento Que lucha en el equilibrio Es a un público Más expandido No necesariamente A un público Más que nada Por así decirlo Entre comillas Joven O decir que solamente Es una canción comercial Para apuntar hacia ello De por sí Una canción divina La cual La anterior canción Sí me gustó Sí me gustó Me gustó Solamente que no me gusta Más que nada El género De por sí O el pum 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 Nada más Pero sacando eso Creo que es una canción Excelente De por sí Gente No tengo nada más Que decir Me encantó Conocer más de ella Me encantó Conocer esta canción La anterior canción Claramente No me gustó Del todo Si le soy sincero No me gustó Del todo Pero no es porque La canción es mala Claramente Por algo tiene Las visualizaciones Que tiene Apunta hacia lo que tiene Tiene un objetivo Claro Y claramente Habrá llegado Hacia ese objetivo Pero no es de mi gusto Simplemente No es de mi gusto Acá la sentí distinto Capaz que me van a decir Pero flaco Es el mismo género Que esto Que el otro No sé Directamente O a mi esencia O a mi entender Lucha en equilibrio Lo sentí más Más global Más para Cualquier persona Directamente Pero de por sí Nada más que decir Gente Me encantó Conocer a Denise Me gustaría saber Todo de ella Información Contexto Biografía A qué género Apunta Ya su voz Me da a entender Que puede cantar Lo que sea Cualquier tipo de género Puede cantar Y eso es lo que Me va a atraer Mucho para seguir Conociendo de ella Realmente Para una primera escucha Creo que estuvo Bastante bien Esta canción Increíble Nada más que decir Amigos Lo voy dejando hasta acá Espero que lo hayan Disfrutado conmigo Agradecer a todos Por el apoyo Por la buena onda Por los 12K Seguiremos a full Con esto Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Y nos vemos En la próxima reacción Chau 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 Chau